Un WL. No, tío, que este matchup no es del todo fácil. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver qué tal contra Pose. No estoy mal en el matchup, pero tampoco estoy extremadamente bien. Espero que no se haya ido a red. Vale bien. Estoy cansado, tío. Estoy cansado, jefe. De dar pena, tío. ¿Qué es ese 2, tío? Mejor que un horrific. Tío, cada vez que un Poseidon sube al 5, como que automáticamente me cae mal. ¿Sabes? Como que automáticamente me cae mal cuando un Poseidon sube al 5. Y no es porque digas, ah, vale, tiene Kraken, me va a matar. Es por el hecho de cómo cambian su playstyle totalmente. Pasan de ser unos vírgenes a los más agresivos de la historia de repente. Me molesta. ¿Por qué no puedes jugar agresivo siempre, piche? ¿Qué te crees que estás? ¿Contra un Hércules? ¿Que estás contra un Vulcan, cabrón? Tú lo que eres es un beta. ¿Qué dice Dani? Míralo, a que me lo tira aquí el cabrón. A media hora va a salir. ¿Cómo no le saco pasta, tío, si me he hecho el red? Yo, Dani. Muchas gracias, mi loco, por esos 50, tío. Joder, 50. ¿A qué se ha hecho esto? Crack en defensivo. Eso es otro nivel de Betardo. Así te lo digo, picha. Eso lo odio más. Un Crack en defensivo lo odio más que un Poseidón que se altera. En plan, no sé. Deben ser eso, deben ser bipolares o algo y tienen que tener algo en la cabeza. Se alteran, tío. Cuando suben a nivel 5, uy, Cracken, Cracken, Cracken. Se alteran. Pues, picha. Odio más los Cracken defensivos que eso. Y seguro que en la partida que he jugado, Poseidón contra Erland, habré tirado un Cracken defensivo. Pero como sea así de hipócrita, os jodéis. Porque además os gusta. ¿Te imaginas que te insultas? No, hombre, no. No me va a insultar, tío. Me encantaría. La verdad que el Poseidón que me jugué el otro día me estuvo muy sexy. Lo único malo es que no quiero Poseidón en Mirror. ¿Y yo qué? No, no. A mí me falta el respeto así. Ríjate cuando lo mates. Picha, tampoco somos unos villanos. Me refiero, me gusta el... Me gusta ser el villano, pero con motivos. ¿Sabes? Me gusta ser Thanos. No... No el Joker, tío. ¿Sabes? A ver si le pongo Yuke al Cracken. Tendría que haber estado más rápido, tío. ¡Coño! Joder, vaya torreta estratosférica. Quería aprovechar la pasiva del Bancroft al máximo, chavales. Soy así, tío. ¿Qué queréis que os diga? Soy así, soy así. Chico peligroso y abducido. Con Surtur en la zona usamos Death Toll o el Hacha. Se puede ver las dos partidas que voy a subir con Surtur. Que casualmente llevan Death Toll y Hacha. En la misma build. El bando bueno de la vida es Nike, Nesquik y Benahulli en Twitch. Bueno, para gustos culos, ¿no? El caso es... ¿A quién se supone que me estás comparando? Porque Nike, supongo que Adidas, Nesquik con la cara, ¿o no? Play, Xbox, no sé qué, no sé cuánto. Eh, una cosa, tío. Esto lo odio más que los Kraken defensivos. Son los Kraken de mierda, brother. ¿Qué ha sido eso? ¡Dio! Dio, como que se me ha ido, ¿no? ¡Dio! Dio, ¿cómo está jukeando este tío? Pichadito para morirte de un tren, guarro, cabrón. ¡Me cago los muertos! El pose dirá que no hay nada más que los ulti vulcan de mierda. Sí, picha, pero es que hay una diferencia. Hay una diferencia entre el y yo. Yo me río de mis errores y sé que son mierda, pero es que este tío a lo mejor está en su casa diciendo... ¡Joder, qué pena, tío! Casi lo mato. ¿Sabes? Con ese Kraken. ¡Joder, qué pena me da, tío! ¡Joder, tío! Hostia, la torreta está pegando duro, ¿eh? ¿Pasará por ahí o no? He preferido ganársela, ¿eh? Antes que comerse un tabletazo. Bueno. Quillo, este tío se está curando demasiado poco a poco y me está perturbando. ¡No! Quillo, ya gané en todo, tío. ¿Cómo te gané? A ver, a ver, he troleado, pero me refiero... No estoy inteando, ¿sabes? Simplemente he jugueado para un lado que no era y me hubiese dado tiempo para el blink, el pavo también no tiene ataque speed. Pero... Es lo que hay, he inteado, tío, lo siento. O sea, he troleado, perdón. Pero intear, intear... Picha, el día que me veáis literalmente muriendo porque quiero morir... A no ser que sea para que un tío no se rinda al nivel 5, un rollo, una conques. Este tío me está tocando los huevos, voy a ir a suicidarme a la torre. El día que me veáis hacer eso, picha... Uno, me dejáis de seguir... Y dos, me dais todo vuestro dinero, ¿vale? Hola, ese es el... ¿Cómo? ¿Un semi-alto? No creo, ¿no? ¿Real? ¿Qué lleva ese minion, qué, pichita? ¡Oh, no! ¿Se viene Kraken de mierda? ¡Se vino Kraken de mierda! Se estaba viniendo, brother. Lo veía... Lo veía venir todo el mundo, tío. Todo el mundo lo veía venir. Y encima no me pillo la mierda esa, tío. Me cae, no. Voy preparando mis 23 euros. Picha, tienes 23 euros en el banco ahora mismo y no te estás cazando 3.99 en suscribirte a mi canal. Pero esto es real. ¿Qué lleva? ¿Alguien sabe si esto es real? Cuesta 5. Cuesta 3.99, cabrón. Tengo 400k en el banco y me suscribí con Prime. Y yo rulate algo de eso, ¿no, cabrón? Oye, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no? Yo digo que me va a tirar un blink en la cara. Me va a tirar el 3. Me va a tirar el 1. Vamos, creemos que es una torreta. Mira. Yo creo que ahí está más alto, tío. A ver. A ver, gis de mierda. Joder, vaya hostia. ¿Qué prefieres, 100 subs de Venezuela o 100 bits de Cáceres? 100 subs de Venezuela. Picha, que pagan poco, cabrón. Pero 100 bits son... Es un euro, tío. Me da miedo. Picha, lo mejor de pase, tío. Paga menos que España. Pero, cabrón. Es que 100 bits es un euro, tío. Joder. Creo que están a la par. Nah. 100 subs de Venezuela tienen que ser 100 euros, por lo menos. En plan, yo creo que no me paga nada menos de un euro. Bueno. Igual las realidades de Perú... Yo creo que ahí sí que tiene que ser 0,7 o algo así, ¿sabes? Puede ser. ¿Cuándo he directo el Brawl Stars? Mañana creo que iba a hacer, ¿no? Me compré el pase y todo. Acaba de decir un colega que le cuesta 0,2 dólares la sub. Picha, pues que lo pague. ¿Trojones? ¿Cómo le va a costar 0,2 dólares, bro? Ah, no. Espérate. ¿He ido bien? Ah, sí. Voy tan mal. Está el de estos en Venezuela, tío. ¿Para qué cueste 0,2? Bueno, pues igual. Igual sí, prefiero los 100.000, bro. O sea, si de verdad cuesta 0,2... O sea, ¿eso qué coño es? ¿Que me da Twitch? De 0,2. Pero con 1, evidentemente, pero... Fuck, tío. A ver, prefiero tener 100 subs a 1 euro. La verdad. O sea, prefiero que aquí arriba ponga 455 sin rima. Antes que tener 1 euro más en la cuenta del banco. La verdad. En plan, pago 1 euro por mi ilusión, ¿sabes? Me hace más ilusión tener 100 subs más. Antes que 1 euro. Si me dices que son 100 subs todos los meses asegurados de Venezuela, prefiero los 100 subs asegurados, aunque me ven 3 céntimos, a 1 euro durante 12 meses. Si no son asegurados, entonces sí prefiero los 12 euros. Mi ilusión es barata, picha. Pero 12 euros son 12 euros, ¿sabes? Oye, me quiero ir de este game, la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Voy a hacer el fire. ¿Qué? ¿Qué? Yo conozco a un streamer que tiene 4k de subs mensuales y cobra 200 euros al año. ¿Qué dices, cabrón? Adivina dónde son las subs. Empieza por P, ¿emiel? Empieza por P, bro. No, contéstame, contéstame. Empieza por P. Y luego te voy a decir... Pío, perdón, que me queréis de aquí. Empieza por P o no? Vale, empieza por P. ¿Contiene la U? No, Panamá no contiene la U. Yo estaba pensando en Paraguay, tío. En Pensilvania. Porque las duels se llaman duel GM peruano. Llegué tarde, porque tengo ascendencia peruana, brother. Y luego, el número 25 de GM es peruano. Está custodiando el peldaño, ¿sabes? Tengo que ganarles el boss final. Cuando llegue al número 26, bueno, o al 1 en master, tengo que mandarle un MD y decirle que se tiene que librar la batalla ya, ¿sabes? Matcha fácil, ¿no? ¿Puedo esquivar la ulti con mi 1 si lo hago on time o no? ¡Hijo puta que venía a robarme! Tío, a ti no te da pena lo que estás haciendo, bicho. Yo creo que lo mando, ¿no? ¡Bicho! ¡Qué peste! ¡Sí! ¡Pavila, bicha! Que te coge el toro. Mierda, mierda, mierda Hijo puta Dejé de estar Y yo, y yo, y yo Nada, eso sí ha sido un town Eso sí ha sido un town Eso sí, eso sí Eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí, lo de la Cali no Este sí, este sí, este sí Bueno Ah, había el Vulcalis Se le escapó Se le escapó, se le escapó Sí, sí A mí se me va a escapar O lo que sea, se me va a escapar a mí Perdón Perdón Muchas veces, hoy en día dirían que te está padreando Qué padre está Uh, barro W, barro W La invoco, la invoco, la invoco La estoy invocando, la estoy invocando Mensajito, mensajito 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 Tío No voy a comentar nada acerca de mi ulti Pero si yo hubiese sido ese Loki Y este tío hubiese sido la O'Kwan A mí la ulti de la O'Kwan Me sigue hasta su torre Así te lo digo, tío Por mis santos huevos Que la ulti De la O'Kwan Me sigue ahí Que no debería No, mi polla, que no Si soy yo ese Loki Mis cojones, que no me sigue Ok Lo raro es que no te la quitaran Eso solo pasa con la de Serken, creo Ya, la verdad es que sí, eh Tal y como metas a Hyred Bueno, Hyred no, es Might Esa ulti me la guita, cabrón Kiyo, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está un sigiloso Me escuchas, pero no me ves Yo espero, tío Que me caiga un barro doble Sinceramente Uy, sin defensa Tío, ¿qué hace, cobre? Me lo he megado, tío Lo único malo es que no he podido Tauntearle Tenía que morir riendo Nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que esa pelea es mía No te preocupes Tío, qué putada, tío Se me ha subrendeado Me cago Oye, me acaban de cascar 53 de helo Por ganar este tío No te preocupes No te preocupes